¿Cómo eliminar las verrugas de forma natural? ¿Cómo eliminar las verrugas de forma natural? Las verrugas son crecimientos de la piel, que están causadas por un virus y pueden variar en tamaño y en color. Pueden afectar a las manos, pies y cuello, pero pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque las verrugas no son cancerosas y no causan problemas de salud, pueden hacer que la persona que sufre este problema, se sienta incómoda e insegura, pero para tratar las verrugas puedes utilizar diferentes remedios, que de forma tópica, ayuden a eliminar las verrugas de la piel. Ajo, un remedio eficaz. El ajo es una opción muy saludable para ayudar a tu dieta y tiene un valor añadido para deshacerte de las verrugas. El ajo, debes de aplicarle directamente sobre el área afectada de la siguiente forma, machaca un diente de ajo fresco hasta que formar una pasta espesa, y aplícalo directamente sobre la verruga, dejándolo actuar durante toda la noche, y cubrir con un vendaje limpio. Cuando te levantes por la mañana, retira la pulpa de ajo y limpia el área afectada. Repita este proceso cada noche hasta que la verruga se seque y se caiga, además el ajo ayudará a que en dicha zona no aparezcan nuevas verrugas. El ajo funciona tanto con verrugas pequeñas como grandes, pero en estas últimas, puede tardar uno o dos meses en que desparezcan totalmente, solo necesitas paciencia y constancia. Método de la cinta adhesiva. Este método es adecuado para cualquier persona, incluso niños y se debe de colocar un pequeño trozo de cinta adhesiva sobre la verruga durante seis días, pasado este tiempo la cinta se retira, y la verruga se empapa en agua durante unos pocos minutos. Después con una lima de uñas o piedra pomes, deberás de frotar suavemente para eliminar la piel muerta. Aplica un nuevo pedazo de cinta adhesiva, y repite el proceso hasta que la verruga desaparezca, lo cual puede tardar hasta un par de meses. Piel de plátano. Piel de plátano. Dado que las cáscaras de plátano contienen ácido salicídico, puede ayudar a secar las verrugas de la siguiente forma, corta un pedazo de piel de plátano, y coloca la cara interna de la misma contra la verruga, aguantado con un trozo de cinta adhesiva, antes de acostarte por la noche. Puedes cambiar el vendaje una o dos veces por día, y repetir el tratamiento hasta que la verruga desaparezca. Piel de plátano. Sumo de limón. El zumo de limón, aplicado varias veces al día, puede ayudar a eliminar las verrugas de la siguiente forma, sumerge un algodón en zumo de limón y aplica sobre las zonas donde tengas verrugas, durante varios segundos. Repite esta acción tres o cuatro veces al día hasta que la verruga se seque y se vuelva negra, y caiga. ¡Suscríbete al canal!